Saludos para la compita Jorge Moreno de Vallehermoso Guerrero Saludos para el Valleherme 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 Que en la cuana engañoná Cuabaquíbe, cuaba tiembo Da con la chulona Se colaba si yo engañon Engañon, enga si yo yo Da que viva si yo la yo Rabacito va y pú Se colaba si yo engañon Engañon, enga si yo yo Da que viva si yo la yo Rabacito va y pú Da con la chulona Da con la chulona Da que viva si yo la yo Yo no yo, si ca yo Da con la chulona Da con la chulona Da que viva si yo la yo Yo no yo, si ca yo Un saludo va para mi compra Armando Ramírez López de Zajón, Oaxaca